Acaba casi contraviniendo lo que realmente quiere hacer, precisamente por su presencia enorme, es incapaz de cogerse una toma a la altura de los ojos, porque realmente no... Bueno, y en esta película podrá contar el espectador las veces que la cámara mira de tú a tú al personaje, es prácticamente nunca. Luego hay una cuestión de Orson Welles que yo creo que la trataremos después ampliamente, que es, en efecto, era un genio, prácticamente la historia ya lo ha colocado en ese lugar, en el lugar de genio, un genio además que se dedicó al cine. Y lo que probablemente ocurriera es que Orson Welles, si se hubiera dedicado a cualquier otra actividad artística, hubiera tenido mucho más ocasión de, digamos, profundizar en su capacidad de genio. Porque el cine, y más entonces, en aquella época mucho y siempre, realmente es un arte que necesita mucho de... No tanto del concurso de las demás personas como de la aceptación de las demás personas. Es decir, Orson Welles nunca pudo controlar al 100% su genialidad artística, porque el cine, precisamente, el aparato cinematográfico lo impide, por norma lo impide. Es decir, no, es muy rara la ocasión en que una persona, un director, tiene todos los hilos del producto. En cambio, probablemente, si se hubiera dedicado a un arte mucho más personal, mucho más íntimo, digamos, pues Orson Welles estaría en un lugar de ese olimpo artístico, pues quizá más alto. Bueno, es que ese yo creo que fue el drama de Orson Welles, que era un genio. Ese fue su verdadero drama, que no pudo ser un director como otros tantos que había en Hollywood, ¿verdad? Buenas noches, Fernando Guillén. Buenas noches, José Luis. ¿Qué te parece esta extraña película? Pues me parece una extraña película, pero que es muy, muy, muy interesante. Muy interesante que estemos esta noche viéndola y que estemos comentándola. Es tremendo esto que le pasa a Orson Welles, de que está su película y las circunstancias de su película. Siempre, todo director y toda película tiene efectivamente sus circunstancias, pero es que en el caso de Welles es que es absolutamente necesario hacer, ya lo ha hecho Juan Miguel muy bien y tú también, bueno, los tres habéis dado con una serie de claves que son, creo que, fundamentales para saber por qué hizo esta película y en qué condiciones hizo esta película. Efectivamente, esas condiciones leoninas en el contrato de las que tú habías hablado. Él, por lo visto, hizo la película porque estaba en paro, pero en un paro relativo. Estaba efectivamente un paro en el que le gustaba estar y es un paro tan lleno de confusión y tan lleno de caos que estaba escribiendo aquellos artículos famosos. Estaba ya en su cabeza la idea de montar La Vuelta al Mundo en 80 días en Broadway y llevaba tres películas como actor después de Los Magníficos Amberson. Me parece que es Estambul, de Norman Foster, una que tuvo muchísimo éxito, que es donde conoció a William Goethe, que era el dueño de La International, que era una productora independiente pequeña y es con la que hace El Extraño, y le conoció haciendo Jane Eyre, Alma Rebelde, creo que se llama, una película de Stevenson basada en una novela de Carlota Bronté. Y había hecho una película extraña también, casi olvidada, como actor, con Claudette Colbert de Irving Pitchell, que se llamaba Mañana... La tengo por aquí apuntado. Mañana... Mañana es vivir. O sea, le estaba en un paro relativo. Lo que pasa es que a él esta confusión y este caos era como... pienso que era absolutamente necesario para desarrollar su obra, para poder trabajar. Él incluso abusó un poco de un cierto victimismo siempre, justo, porque efectivamente lo que no se le puede dar... Este guión, por ejemplo, lo habéis apuntado casi todo, pero hay alguna anécdota más que quizá nuestros espectadores deberían saber. Este guión, el futuro montador, que es un tal Ernst Nins, y que por raras paradojas del destino, se vuelve a encontrar con él en Sedemal, que también vuelve a destrozarle la película, lo que pasa es que Sedemal eran palabras muy, muy mayores y era muy difícil destrozar Sedemal. Pero a pesar de eso, ya este señor trabaja sobre esta película. Pero es, yo creo que la única película de la historia del cine en que el montador, no digo ya el equipo de guionistas, que efectivamente ha visitado a John Huston, y en vista del desastre que inicialmente le hacen, ya se niega a figurar en los créditos y no está en los títulos de crédito. Pues el tal Ernst Nins ya le hace un montaje previo al guión. Es decir, que en la zona primera, ahora cuando veamos la película veremos que hay una secuencia apasionante por lo misteriosa, pero resulta que es misteriosa por lo terriblemente amputada que está primero en el guión y luego filmada. Según la historia original, el espectador conoce al protagonista cuando está en Latinoamérica. Le conoce, le vuelve a encontrarse con él cuando llegan a Harper, al pobrecito este de Conéctica, no el día de la boda, sino hay una secuencia famosa, que esa sí está, en la versión original, en la cual él liga con Loretta Young, que hay una libro de Loretta Young, que inicialmente esa secuencia se iba a rodar en la iglesia, Loretta Young por lo visto era picatólica, y dijo que no, que ligar en la iglesia le parecía muy mal y que prefería que fuese otro día. Entonces, ligar en el bosque, pero todo eso no lo hemos visto ni lo veremos jamás, por supuesto. Y sobre todo, y eso es lo fundamental, la zona de Latinoamérica a la que tú has aludido antes, la zona de Latinoamérica, en esos 20 minutos que faltan, son 115 y la copia que vemos es de 95, creo que incluso los norteamericanos han visto una copia de 85 minutos, todavía más corta, pues esa primera secuencia, que realmente es apasionante por lo misteriosa, realmente no era así, nos ha llegado amputadísima y destrozada. En resumen, que efectivamente el signo de Wells es verse siempre manipulado, hombre, yo comprendo que locuras, como dejar a los Amberson en manos de los montadores, y sea Latinoamérica, a hacer un documental inacabable, y que, no sé, parece que él necesitaba, es como esas películas que ha dejado sin terminar, de Edith, las otras dos que están sin terminar, el Quijote, él decía una cosa estremecedora, que en el fondo se resistía a terminar sus películas, y eso lo entenderás tú muy bien, se resistía a terminar sus películas porque es como morir. En todas sus películas hay un tema recurrente, así como Woody Allen lo tiene también, pero de una manera mucho más divertida, hay un tema recurrente que es la muerte. Entonces él decía que terminar una película es como morir, es como matarla, ya efectivamente un director termina la película, le pone fin y el control sobre esa película ya ha desaparecido, y entonces él por eso siempre ha tenido tres, cuatro proyectos, ahí como viviendo en una uvi, para poder seguir trabajando sobre ello. En resumen, que yo creo que El extraño es una película modélica para poder hablar de Wells. Independientemente de que la película tiene momentos, lo decía Juan Miguel, momentos maravillosos, momentos realmente fenomenales, luego tiene momentos muy malos, muy malos. Hay una zona central de la película, por lo visto Spiegel y Gess querían que hiciera una película a lo convencional, lineal, que eso que llamamos que progresase, pero a él esas cosas no le importaban nada, y efectivamente esa zona de la película pues es francamente mala, puede salvarse alguna cosa pero es francamente mala. En cambio, la primera parte y la última parte pues son absolutamente wellesianas y son... En cualquier caso pienso que es interesantísimo esta revisitación del escala. Muchas gracias, sobre todo porque es un Wells en estado puro. Yo creo que pocas veces empieza una película y uno tiene la sensación de saber quién es el director y dice, estos dos son Wells. Los primeros minutos no hay duda, pero yo diría los primeros planos. Esa marca la tiene Hitchcock o la tiene Ford. Por cierto, aquí hay mucho que ver también y ya hablaremos en el coloquio si os parece entre Hitchcock y su película más allá, La sombra de una duda, tiene mucho que ver con esto. El poder de captación de un ambiente que tiene Hitchcock en un pueblecito californiano como era Santa Rosa, aquí es en Connecticut, es pegado a Nueva York, el pueblecito. Es espléndida la manera que tiene Wells de abarcar con sus objetivos, no sé, lo que es una vida provinciana. Aparte de eso, si hubiéramos que hablar de fracaso, el gran fracaso es que Orson Well dijo yo soy un director como otro cualquiera, acabo de decirlo. Yo puedo rodar las historias que rueda cualquier director. Y yo creo que eso es muy difícil porque Orson Welles, insisto, era un genio. Y en esta película deja huella de ello. Eso le está pasando últimamente, en mi opinión, a Martin Scorsese, que quiere hacer cine de género. Pero no es Mark Robson, no es Robert Wise, no es Gildeson, él es otro cineasta. Con otra envergadura y otro tamaño. Por eso cuando trata de hacer el cabo del miedo, pues no le sale una película de género. Pero bueno, en cualquier caso creo que es una obra apasionante, que sobre todo puede dar el coloquio mucho más que si hubiéramos Ciudadano Kane, que ya lo hemos visto aquí, porque aquí está Orson Welles creando y descreando continuamente. Vamos a ver el extraño de Orson Welles.